Buenos días, ando limpiando el cuarto Se acuerdan ayer Que les dije que iba a limpiar el cuarto Aquí ando Ando limpiando No le he traído hoy Ando limpiando, miren ¿Se acuerdan cómo estaba ayer? O sea, la llevo, no acomodando Me gusta cómo se mira ahí mi maquillaje Todo bien ordenadito Ando acá en el Burgen Kim, traje a los niños Miren, Jesús se está pintando Acá andan los niños Allá andan las niñas salidas Allá, mira, alas, que curitan y que corren Vengan Jesús, vengan Jesús Mami, let's go up to... Mami, let's go up to the sixth ¡Suscríbete! ¡Vamos a esperar a Lelys! ¡Mami, vamos a ir a la slide! ¡Vamos a esperar a Lelys! ¡Mami, esta slide es tan mal! ¡Mami, la slide! ¡Vamos a esperar a Lelys! ¡Suscríbete! ¡A su cara! ¡Entra! ¡Ya está calado! ¡Súbenlo! ¡Pues apagado! ¡Ufff! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Fuera Alex! 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 ¡Fuera Alex!